caminando por las calles te encontré hay un palo de mora y no es palo de mora miren este decirles que es diferente el maíz rosita le dije este es criollo es una semilla que se ayudó a cuidar miren de aquí para acá debe tener más granita no crean miren este tipo que voy a estar solo miren esta absurda miren miren esta esta mas ralona miren este pelo ya lo va quemando y aquel todavía está en rosaria este es más ligero este rosita lo que tiene es más rápido es más rápido miren esta mata cuando empiece a gruesar este gran animal miren comentarles que este maíz es una semilla que que no comiendo mi amor que no comiendo mi amor pepina si salgámoslo hermano esta semilla es una semilla que se ha venido pasando así de nuestros abuelos a nuestros abuelos y así y así y allá se ve más bueno por eso nos ha perdido la semilla vamos a ver miren se ve que el doblando por aquí ve bajita quedan las dobles apenita para esto es lo que no hay mora ahí miren premio para el que hay en la mata que grabó la guapina donde tenía tres de sol ah esa por allí está tres elotes en uno segundo miren si no ya está mudando pelo pues miren aquí está un palito de mora fíjese que al buscar mora se haya fíjese esta es la mora miren miren chula bien jajaja que dejáramos otro brotón así lo cortáramos miren esta chula de mora chula de mora es como ese que está para acá este este de hasta aquí adelante ahí tiene debajo tiene otro miren jajaja que pena jajaja no friegue este también miren este para sacar para sacar pero hay una mata que la cajuina le grabó que desde aquí empieza empieza a tener jilesillo vamos a buscarla y jilesillo con pelito vamos pues pero no era para allá no 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 pero es bien moreno para una sopa de concha no por aquí ha de ser no está muy para allá no no esta está más para allá para dónde no 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 o se metía para adentro o no 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 n mira por aqui dede vene no estaba no esta aqui es verano tiene doble pues mira van gruesos ah pues hasta allá es al fondo es el primero y mire este otro y este es el propio papi dijo rulo 4 mire venene yo aqui acabo de estar en dios porque vi de esta mata esta esparchadita esta esparchada que original completamente polinizada ya toda asi es que miren mi gente van a ver ahi este pueden hacerse un encargo porque hoy todos dijeron que van a vender aqui a cara sucia van a llevar las picachadas a dejarnos mas a dolar a dolar a dolar a dolar imagínense la vez pasada a 20 va que lo iba a ir a vender pero que le daba una de que ir a caracas nosotros vamos yo hubiera ido yo hubiera estado aqui yo lo hubiera animado mas de que hubiéramos ido yo pregunte un dia en cara sucia andaba un dia acabo de llegar un carrito un picachito y este iba pero llenito de costaladas delote y le digo cuanto venden el costal delote ah me dijo en en 14 dolares el saco y los bichos que tenian pensado ir a dar a no recuerdo si a 11 va o 10 o 11 a 10 a 10 va imagina lo hubieran hecho aqui ve pero castiga liquido y aqui estan los banquetes que iban a dar de premios y quien hallara la mata esa una soquita de pollo una sopita de res mañana se la va a tomar aunque quiera de menudo uy ya urge ya va una sopita de menudo la sopa primero ya cual le cayo maria me cayeron estas todas estas vaya mejor asi arregles las naturales para que se me quiebra porque es bien sensible ah pero le va a ayudar si se echa volado por que? y a donde te fuiste a mojar allá? ay ya me paso la mitad a donde te fuiste a mojar al pozo pues o al surtidor no 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 donde me caiga del lado al surtidor y no hayas que nada y hay un montón de bolados que estan ahí no hayas que ni un montón no hayas que ni un ayote no va a tirar ahí la anguilla quiero cortar pero le quiero preguntar a javier si no entiendo nada nada ella ya iba el gato no lo vieron y el gato y van a cortar las guías no tienen nada ya no llores dígale la títica ya no llores mi amor así claramente la flor nunca la he comido en fucusa a ver cómo es miren mucho que la ariel acaba de tener un accidente desde aquí miren si se hubiera estado mata con la punta ahí miren ahí sí se le agregó y aquí se vino y aquí trabó las patas y vino a caer aquí este voladito mira ahí lo ven así pero alguien que sea mente hace una silla ahí dejas que venden hoy pandas y miren ya está pero a la idea ahí no vaya por conmigo la bomba tenga pues los corpitos ahí lo mantiene aquella en la pila venga yo que le dije en la pila bueno entonces mi gente miren así los vamos a ir ya despidiendo y los vamos a trasladar así a otro lugar le vamos a llevar ay yo maría le arroyito que lleva como solo para ella y el hombrecito de ella suficiente va el gasto ahí bueno entonces los despedimos y los vemos al próximo y el hombrecito de ella no